Paola Ortiz, activista ecológica, en una entrevista con Expresa Temorona Santiago, analiza la pregunta sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Para quienes no sabían, este 20 de agosto, es decir, en menos de tres semanas, no solo se elige presidenta y asambleísta, sino que también hay consulta popular. Es una sola pregunta y es sobre el Parque Nacional Yasuní. Y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Y desde las organizaciones ecologistas, sociales, desde la CONAIE y una red de mucha gente que está defendiendo los últimos bosques primarios, los últimos bosques maduros de la selva más biodiversa del planeta, lógicamente estamos impulsando el sí para que no se explote esta última parte que nos queda de la selva más biodiversa del mundo. Si ustedes pueden tomar un mapa de las áreas protegidas, pueden ver que del Yasuní, en la parte baja, tenemos la zona intangible Tagaer y Taromenane. Y lógicamente esta zona no se puede tocar porque es hogar de pueblos en aislamiento voluntario. Pero en la parte norte del Yasuní, únicamente con excepción de lo que está en el Bloque 43, todo ya está en explotación. Hay ocho bloques petroleros en la zona norte del Yasuní. El Yasuní ya se está explotando desde hace varios años. Y lo que perseguimos con esta consulta popular, con esta lucha, es que la explotación petrolera no penetre más a lo que nos queda de los bosques maduros de la selva más biodiversa del mundo. Aquí hay dos cosas muy importantes que analizar. Una es, sin duda, la economía, los valores que se manejan en el balance económico. Y otro es, lógicamente, el valor, que no es igual que el precio, el valor de esta selva para el funcionamiento del ciclo hidrológico en toda la región. Y lo que simboliza para el Ecuador y para el mundo, para demostrar que es posible que un país tan chiquito como el nuestro pueda marcar una diferencia en lo que urge hacer para tratar de aminorar las consecuencias del calentamiento global. Entonces, sobre el primer punto, que es la economía, ustedes han de escuchar que todo el tiempo, por noticieros de gran alcance nacional y distintas vocerías por el no, se nos dice que se va a acabar la dolarización, que vamos a entrar en crisis, que se van a perder 1.200 millones de dólares por año. Y no es verdad. Eso es una mentira. Los análisis más serios, como el del Colegio de Economistas de Pichincha, por ejemplo, con el profesor Santiago García a la cabeza, manejan una cifra de 400 millones de dólares por año, que es mucho menor que los 1.200 que nos dicen para meternos miedo. Y esta cifra de 400 millones por año, millones de dólares por año, no se puede perder si es que aplicamos medidas que se pueden realizar en este momento, este momento. Este momento se está quemando una importante cantidad de gas, principalmente propano y butano, en los mecheros. Y si aprovechamos de ese gas, tendríamos un ingreso de 400 millones por año, sin necesidad de expandir la frontera petrolera a lo que nos queda de esos bosques primarios de la selva más biodiversa del mundo. Y este momento se puede dejar de hacer que la refinería de Chuchufindi funcione con electricidad de combustibles importados, que se hizo justamente para beneficiar a estos grupos de poder que históricamente se han enriquecido a costa de la destrucción de la naturaleza y de la destrucción de los tejidos comunitarios, sobre todo indígenas. Tenemos, por ejemplo, casos como el de la comuna de Njuturi, en la provincia de Orellana, de la que se ha extraído crudo de petróleo por más de 28 años. ¿Cuántos miles de miles de miles de millones salieron de ahí y la comunidad no tiene ni siquiera agua potable? Entonces, ¿a dónde va realmente el dinero de esta corruptela del petróleo? Y aquí hay que ser muy claros, muy claras en algo. La consulta popular es exclusivamente sobre uno de los muchísimos campos, bloques petroleros que tenemos. Es decir, no se habla de ninguna manera de parar la producción petrolera nacional, sino se habla única y exclusivamente del bloque ITT, porque es lo que nos queda de los bosques primarios de la selva más biodiversa del planeta. Es un área protegida y una reserva de la diósfera. Entonces, yo creo que la gente, tenemos este corazón amazónico. No vamos a dejar que se destruya esto cuando tenemos otras medidas para compensar el dinero que no se percibe por la explotación de ese bloque. Y sobre todo, tenemos la conciencia de que una sociedad no se define únicamente por lo que hace, sino por lo que no destruye. Y por el otro lado, el Yasuní no representa una lucha de dos o tres grupos de poder, sino es la primera vez que vamos a poder ir a las urnas para votar sobre algo que no se nos impone desde el poder de turno, sino que nació desde nosotros, nació desde el pueblo, nació desde la ciudadanía. Y que no pone en juego únicamente tres campos petroleros, el Ixpingo, Tiputín y Tambococha. Si no pone en juego un momento después del que se puede tener otra economía en la que los ingresos de conservación a nivel mundial se dirijan hacia el Ecuador. De suspenderse la explotación en el Yasuní, le preguntamos cómo sugiere que el nuevo gobernante compense los millones de dólares que se dejaría de percibir. Es cierto que cualquiera que sea la cifra, son muchas las carencias, son muchas las necesidades que tenemos como país. Y por eso se han hecho muchos planteamientos de alternativas económicas viables, reales, que pueden suceder en este momento para compensar el dinero que no se percibe, que no se percibiría por no explotar el ITT. Y hay que considerar una cosa. En el bloque ITT hay tres campos, el Ixpingo, Tiputín y Tambococha. El Tiputín y Tambococha ya están en operación. De ellos está saliendo 55 mil barriles de petróleo por día. 55 mil que no se acerca para nada a los más de 220 mil barriles de petróleo por día que nos dijeron que se estarían produciendo cuando empezaron a explotar el ITT en 2016. Es decir, y de un petróleo muy, muy pesado, que tiene muchas penalizaciones en el mercado internacional. Entonces, podemos darnos cuenta que se empezó a explotar el Yasuní con un montón de falacias, de mentiras. Dijeron que sería la gallina de los huevos de oro que saldríamos de la pobreza y no es así. Entonces, teniendo presente eso y teniendo presente que no son 1.200 millones de dólares, que de ninguna manera está en riesgo la dolarización, ni mucho menos eso provocará una crisis económica, sino que son 400 millones de dólares, que es la cifra que estamos manejando. Y aquí hay que tener presente algo. Lo que Petroecuador presentó a la Corte Constitucional al momento en que evaluaban la consulta fue de mucho menos, fue de 248 millones, ni siquiera de los 400 que estamos manejando, como para manejar un valor que nos permita incluir algunas imprecisiones que pudo haber tenido Petroecuador. Entonces, dejemos la cifra en 400 millones. Basta con aplicar dos medidas este momento para que pueda subsanarse esa falta de esos 400 en los ingresos. Una es que en este momento se inicie todas las implementaciones de infraestructura necesarias para que se aproveche el gas que se está combustionando en los mecheros. Cada año perdemos 400 millones de dólares por no aprovechar ese gas para producir gas licuado de petróleo para consumo nacional. Y esto no es porque no haya talento humano o porque no haya tecnología o porque no haya la industria en este momento para hacerlo en el país, sino porque para Petroecuador, que lamentablemente es la empresa petrolera nacional, es mucho más rentable dar contratos de importación a sus amigos que hacer que el Ecuador, primero, no dependa de esta gente, o sea, tenga soberanía energética, y segundo, deje de reventar la Amazonía. Como segunda medida, este momento la refinería de Shushufindi está recibiendo energía eléctrica gracias a un contrato de combustibles importados. Si dejamos ese contrato este momento y se empieza y se pone en funcionamiento la hidroeléctrica de Shushufindi, que se creó justo para dar energía a la refinería, pues ganaríamos 355 millones de dólares. Entonces, Miguel, hablamos de que con medidas que pueden hacerse este mismo año, no en 20, no en 40, no en 50 años, tendríamos un ingreso para el país de 755 millones de dólares, que supera por mucho la cifra que el gobierno y ciertos grupos económicos que históricamente se han beneficiado de la explotación de la Amazonía, pues pretenden decirnos que se va a perder. Paola Ortiz concluyó con este mensaje. A la gente que está viendo este pequeño video y a la gente que todavía no tiene mucha claridad sobre qué va a pasar el 20 de agosto, pues les pido que se informen que la Amazonía, un nuevo momento para la Amazonía, para nuestra tierra, está en juego. Que el 20 de agosto el voto por la defensa de los últimos bosques maduros de la selva más biodiversa del planeta es el sí, el sí al yasuní. Entonces, les invito a que lo comenten en su familia, con sus amigos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y que se junten a las actividades que estamos tratando de llevar a cabo. Faltan manos, faltan cabezas, aunque se ha juntado mucha gente maravillosa. Si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a dar peleando. Si no peleamos nosotros, nadie nos lo va a dar haciendo. Entonces, tengan presente que tenemos que mojarnos del poncho, tenemos que sumarnos porque es nuestra tierra, y que el 20 de agosto el voto por la selva es el sí al yasuní. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago.